El presidente Morales habla de pruebas de que la DEA no combatía precisamente el narcotráfico. ¿Cuáles son esas pruebas? Patricia, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, un placer saludarla. Existen un conjunto de pruebas, Patricia, que provienen desde hace más de dos décadas prácticamente, pruebas que se han ido acumulando en el tiempo y que desafortunadamente no han sido objeto de investigaciones prolijas, no terminaron investigaciones rigurosas. Le voy a citar simplemente tres pruebas de ello. El descubrimiento de actividades de narcotráfico de una de las fábricas más grandes de narcotráfico en Bolivia el año 1986, la fábrica de Huanchaca, que produjo la muerte de tres personas, el asesinato de tres personas, un científico y dos ayudantes, y posteriormente el asesinato de un diputado cruceño, Edmundo Salazar, que estaba siguiéndole los pasos a la DEA, puesto que la DEA tenía conocimiento sobre esta fábrica a la que no logró intervenirla oportunamente. Esta investigación prácticamente se quedó inconclusa. El segundo dato de involucramiento de la DEA en actividades de narcotráfico tiene que ver con la salida de Bolivia de más de 4.000 kilos de droga el año 1995, salida de droga por las narices de la DEA y de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Una investigación respecto a esta cuantiosa cantidad de cocaína solamente produjo el encarcelamiento de un chivo expiatorio de una sola víctima de esta tremenda cantidad de cocaína exportada al Perú. Esta exportación se la hizo, le vuelvo a repetir, delante de agentes de la DEA, delante de agentes de la policía vinculada a la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. La policía peruana logró incautar estas cuatro toneladas y en Bolivia se produjo un gran escándalo que desafortunadamente tampoco produjo investigaciones rigurosas, se construyó un pacto de silencio en torno a la responsabilidad entre la DEA y la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Y además de esto, existen otros antecedentes de involucramiento de la DEA en actividades de narcotráfico, como el caso de la Florida, que tuvo que ver en su momento con la desaparición de más de 700 turriles de precursores químicos que servían precisamente para fabricar cocaína en las serranías de Huanchaca, en el departamento de Santa Cruz. Son todas estas evidencias, en primer lugar vinculadas al narcotráfico, DEA Narcotráfico, las que han permitido que el gobierno de Bolivia cancele inmediatamente las actividades y los operativos de la DEA en Bolivia. Pero más allá de esta vinculación, Patricia, existen otros antecedentes funestos que vinculan a la DEA con la violación flagrante de derechos humanos, intervención militar unilateral, control de la DEA sobre organismos de inteligencia, mando de la DEA en operativos antidroga, agentes de la DEA uniformados, armados, dirigiendo operativos en la Amazonía boliviana. Este es un segundo elemento que ha sido también tomado en cuenta como antecedente para la toma de decisiones. Pero también la DEA, en su largo historial nefasto en Bolivia, ha tenido que ver con la destrucción de viviendas, de pistas de aterrizaje, de caminos, de carreteras, que permitían la vinculación de poblaciones en el trópico, y esta destrucción se le hacía a la DEA sobre la presunción de que las pistas de aterrizaje y las carreteras medianamente construidas servían como plataformas para las operaciones ilegales de narcotráfico. Señor Ministro, estos son hechos... Y finalmente, Patricia, dígame. Estos son hechos los que usted nos ha hecho el recuento aquí en esta emisión de En Vivo desde el Sur, de una larga data, usted lo anunciaba así. ¿Qué hecho concreto del más reciente ha hecho que ustedes en el gobierno, en cabeza del presidente Morales, tomen esta determinación, toda vez que genera reacciones tanto internas como externas? En el campo interno, por ejemplo, la presidenta de la Cámara Nacional de Comerciantes ha dicho que esto va a entorpecer mucho más las relaciones comerciales con ese país. Patricia, en los últimos años, le voy a señalar fundamentalmente dos episodios. El primero, que tiene que ver con el año 2003. El año 2003, de manera unilateral, la unidad de investigaciones financieras, que depende de la superintendencia de bancos, como una entidad desconcentrada, llevó adelante una investigación ilegal sobre presunto enriquecimiento y lavado de dinero. Investigación que se la hizo sobre el diputado Evo Morales, el diputado Peredo Leigue, el hoy canciller David Choquehuanca y otras ocho personas. Investigación ilegal, que se hizo desde la unidad de investigación financiera, que fue ordenada desde la DEA para vetar políticamente a Evo Morales, pero además en abierta relación con todos aquellos esfuerzos que desde el año 2001 emprendió USAID. El año 2003, tanto las acciones de USAID a través de la NET y la DEA de los Estados Unidos en Bolivia, hicieron un conjunto de esfuerzos para vetar políticamente, para destruir políticamente a Evo Morales. Estas investigaciones violaron principios fundamentales, violaron los derechos constitucionales de los diputados que en ese momento defendían a ultranza los recursos naturales en el Parlamento Nacional. Se violó secreto bancario, se violó el principio de presunción de inocencia y se violó la inmunidad parlamentaria. Y finalmente, en las últimas semanas, el Ministerio de Gobierno logró identificar involucramiento de agentes de la DEA en actividades conspirativas para desestabilizar la democracia al Gobierno Nacional en una relación directa entre agentes de la DEA y organizaciones cívicas en el Departamento de Santa Cruz.